Un poco dolido por el tema que él manifestó que lo estamos persiguiendo, la cual no es así. Nosotros estamos realizando nuestro trabajo, dando cumplimiento a un decreto, el 831, que es el de la ley seca, que para nosotros, para la municipalidad, para el intendente, y creo que para todos los ciudadanos es muy importante. Es por velar la seguridad de todos los habitantes de la capital, cuidando a nuestros jóvenes, y si él lo toma de esa manera, bueno, ojalá no lo tome de esa manera, solamente estamos realizando nuestro trabajo. Precisamente sobre el hecho de las amenazas sobre esta empleada municipal, ¿qué tienen para comentarnos usted? En realidad, me imagino que las autoridades de tránsito estarán tomando las medidas con la empleada esta, creo que desde la municipalidad nosotros tenemos que dar el ejemplo, así que me imagino que las autoridades, su jefe correspondiente, estarán tomando las medidas disciplinarias del caso. En este momento se la apartó del cargo, se hizo un sumario para averiguar ¿cómo fue el hecho? No tengo conocimiento del caso, porque no pertenece a mi área, pero me imagino que mis compañeros ya estarán tomando las medidas del caso. Hago hincapié en el ejemplo que tienen que dar empleados municipales ante esta situación, me imagino que esto mancha, o por lo menos el trabajo que ustedes vienen realizando. En realidad nosotros, el trabajo en forma conjunta de toda la policía municipal, creemos que estamos haciendo muchísimo esfuerzo, tanto a la gente de tránsito, de bromatología, de inspección, creo que no nos pueden juzgar a todo un trabajo de un grupo por la actitud de una empleada, que va a ser sancionada seguramente. Eso es lo que pienso, creo que no nos pueden juzgar por el accionar de una empleada.